El pasado viernes la Corte Constitucional aplazó su decisión frente a la constitucionalidad del Fast Track. Tras casi 12 horas de discusión, hoy el Tribunal Supremo debe tomar la decisión que afectará o favorecerá directamente el futuro de la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. Entre más nos demoremos en aprobar los acuerdos en las reformas, más riesgos se vuelven que muchos miembros de la guerrilla se reciclen con otros grupos armados ilegales como bandas criminales, grupos narcotraficantes. Entonces tenemos que rápidamente hacer la ejecución y desarrollo de las reformas para que el proceso de paz sea un éxito. Para el presidente de la República, el plebiscito fue un desacierto. Eso pues bien, yo sí aprendí mi lección. Uno no debe someter nada que no necesite ser sometido a un referendo. Para el gobierno urge la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz, entre otras 10 iniciativas tempranas de implementación que podrían tomar hasta dos años en ser tramitadas bajo la vía normal. Entre el momento en que se firma el acuerdo y el momento en que se empieza a implementar, porque la implementación se tiene que hacer por parte del Congreso, al interior del Parlamento. Digamos que ese es el escenario natural en cualquier democracia, porque se requieren leyes e incluso reformas constitucionales para implementar el acuerdo y acortar ese periodo entre la firma y la implementación. Así las cosas, en la sala plena hay cuatro magistrados a favor de avalar la refrendación del Congreso, cuatro en contra y uno más indeciso. La decisión que tomen en las próximas horas como mínimo se referirá al punto de la refrendación. Y organizaciones por la defensa de los derechos humanos agremiadas en Poder Paz solicitaron a los altos tribunales aplicar el Fast Track en la decisión constitucional que aprobaría los acuerdos logrados en La Habana entre gobierno y las FARC. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente hoy se reunieron varias organizaciones que promueven la defensa de los derechos humanos, especialmente en la zona de Catatumbo, también que representan al campesinado de ese sector de norte de Santander para exigirle a la Corte Constitucional su obligación con el país y de aprobar el famoso Fast Track. Estamos solicitando expresamente a la Comisión de Implementación de los Acuerdos de La Habana, es una comisión conformada por tres miembros de las FARC y tres miembros del gobierno, una reunión formal con los movimientos sociales del departamento para revisar y poner en marcha los impactos positivos de la implementación de los Acuerdos de La Habana en nuestro departamento. También han visitado la denominada zona veredal de transición en donde llegarían unos 400 desmovilizados apenas se aprueben los Acuerdos de La Paz logrados en La Habana entre el gobierno y la FARC, especialmente el relacionado con la amnistía para los guerrilleros. Buenas tardes.